Bueno, si revuelo ha causado la APP del aeropuerto, el próximo tema polémico que saltará a la atención de todos en cuestión de horas son los cambios en los sistemas de retiro. Preste mucha atención porque son cientos de miles de puertorriqueños entre retirados y servidores públicos a los que tocará este anuncio. Según publica hoy el Nuevo Día, en esta semana el equipo financiero del gobierno pudiera estar notificando al país sobre un paquete de medidas para atajar la deficiencia actuarial en la administración de los sistemas de retiro. Hay tres cambios significativos a la vista, que podrían incidir en las finanzas de casi 136 mil empleados de gobierno y más de 83 mil jubilados. Si está usted o alguno de los suyos entre estos dos grupos, preste atención porque a continuación le diremos cuáles son las modificaciones que tocarán su bolsillo. Se supo que primeramente el grupo de medidas incluiría ciertas modificaciones en los foros de Navidad y Verano que reciben los pensionados. Se habla además de ajustes en la aportación que hacen los empleados al sistema de retiro. Pero eso no es todo. También podría anunciarse la extensión de la edad que debe tener un servidor público para recibir la totalidad de la pensión. El déficit actuarial en los sistemas de retiro es, según el Banco Gubernamental de Fomento, la principal debilidad fiscal que el gobierno debe atender para evitar la degradación del crédito. La deuda en retiro es de 25 mil 491 millones de dólares.